El Cuerpo Policía Nacional no da permisología, la permisología la entrega directamente el ente municipal. Si tú me dices a mí por qué, yo te digo aquí, ok, nosotros pedimos una permisología a esa persona que está marchando y la tiene. Pero señor García, nosotros tenemos un derecho constitucional a marchar, nosotros tenemos un derecho a expresarlo y no es posible que a un sector le den permiso y nosotros no. Bien, eran las palabras que se decían los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela con los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. No les han dado la permisología de las áreas para poder tomar las calles, a diferencia, en este caso, sigamos escuchando lo que tienen que decirle los estudiantes a los funcionarios policiales. Pero se di la respuesta, dijo. Permiso, respuesta, tiene permiso. ¿Tú lo solicitaste? ¿Dónde está? ¿Solicitaste el permiso? No, 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 no. Permiso, la convocada a lo mismo tiempo que nosotros. Yo no tengo una respuesta, compadre. Yo no tengo una respuesta. ¿Y si no hay permiso? ¿A quiénes tenemos que pedir permiso? ¿A quiénes tenemos que pedir permiso para salir a otras calles? Mira, tú estás al frente. Sí, estamos hablando del frente. Tú te vas a hacer responsable de lo que pasa con ti. Tú te vas a hacer responsable de persona. Sí, yo me hago responsable. Tú solo nada más. Sí, también yo solo. ¿Qué quieres hacer tú? Yo quiero estar allí. ¿Allí dónde? ¿Allí dónde? Nosotros queremos trancar y decirle a los carros. Escúchame, ¿allí dónde? Aquí afuera. Donde ustedes nos están pidiendo pasar. Donde siempre lo hemos hecho. Ahí, ahí, ahí. Informándole a la gente de lo que sucede en la universidad. No estamos haciendo violencia ni nada de eso. Vale, tú me estás diciendo que tú estás haciendo responsable. A ver, yo voy a agarrar. Hablo con su prioridad. Estoy responsable. ¿De qué tiempo, qué tiempo, de cuáles, qué horas? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es lo que tú quieres? Tú discutes y tú me dices a mí. Esto es lo que quiero. Escúchame, no te lo peguen los policías. No te lo acerques. Escúchame. Hálolo para acá. Hálo con tu gente o tu madre. Esto es lo que te estoy diciendo. Déjamelo. En este caso, han llegado a un acuerdo para que estas personas puedan, en este caso, manifestar en la acera de enfrente de la salida de la Universidad Central de Venezuela, justamente en la salida que da hacia los símbolos. Estas personas, me refiero a Ernesto Torres, el dirigente estudiantil, va a hablar o va a conversar con sus demás compañeros que están encabezando esta movilización para llegar a un acuerdo y para poder cruzar esta avenida, cruzar el piquete que tienen los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana armados justamente en esta salida de la Universidad Central de Venezuela para poder llegar a la acera y poder, en este caso, manifestar tal y cual como ellos lo han mencionado.